En Cadena nos enfocamos en el ser para transformar el hacer. Somos una compañía que durante 35 años le ha apostado al crecimiento, al respeto, a fomentar el desarrollo del talento humano y al bienestar de los empleados. Hace tres años iniciamos la vinculación a nuestra compañía de personas con algún tipo de discapacidad. Hoy tenemos la fortuna de trabajar con Álvaro, quien lleva tres años vinculado a Cadena en el área de terminación de productos. Haberle abierto las puertas a Vesbaris ha sido un proceso muy enriquecedor para todos en Cadena, en todos los niveles, en los niveles de liderazgo, en los niveles de nuestros colaboradores, ya que hemos permitido que este sea un espacio para todos aprender. En el caso de Álvaro ha sido un espacio para que él pueda ver todas las capacidades que tiene y esas grandes fortalezas que trajo a este lugar y que cada vez se ha retado y ha conseguido mejores resultados. Y para nosotros, porque nos ha permitido trabajar en nuestra estrategia de sostenibilidad en la cual buscamos también ser incluyentes. Me siento muy satisfecho de haber conocido a una persona de discapacidad como él. Me siento orgulloso de trabajar con él. Él es muy buen compañero. Nunca está aburrido, nunca se escucha quejándose, es muy servicial, todo el tiempo está disponible para lo que uno lo necesite. Es muy charlatán, muy canzoncito. Trabajar con Álvaro me ha dejado una experiencia laboral y personal muy grande y satisfactoria. Trabajar la oportunidad de entenderlo, saber cómo le puedo ayudar a sus necesidades. No me siento rechazado por la discapacidad cognitiva que yo tengo. Me he sentido como muy complacido por la oportunidad que me han dado y yo no me siento como una discapacidad, me siento normal. Gracias al acompañamiento de la Fundación Vesbaris, generamos conciencia en nuestros empleados para seguir aportando de manera significativa a la sociedad.